Música Cabin, urgente, M4 en PVDA Mándame policía, estamos llegando a Bajester Incidencias de masculinos en el tercer coche Desplazado a Policía Federal y pasado a Cate 9-11 Señor, descendidos los masculinos en el andén Continúa la incidencia e interviene Policía Federal Trabaje tranquilo Señor, dos aprendidos Los mismos remitidos a San Martín II Intervino personal de la Provincia de Buenos Aires Ok, buen trabajo Música 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 Música